¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Canal 2. Un placer estar nuevamente en la tercera edición. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Cristina? El placer de recibirte claramente en este cierre de semana que se ha presentado muy lindo. Y lo cierto es que Mar del Plata se está llenando de turistas, de visitantes durante todo el año, no solamente los fines de semana a largo. Y en este sentido, les contamos que en el día de hoy salieron a la venta los pasajes de trenes para el mes de junio. Sabemos que son precios realmente muy accesibles, 2.100 pesos, 2.600 pesos, jubilados con un 40% de descuento. Las personas que tienen certificado único de discapacidad, no abonan el pasaje y cada vez, claro, que salen a la venta los pasajes de tren, muchísimas personas se acercan allí a la estación ferroautomotora para poder obtener el mismo. Estuvimos con nuestro móvil dialogando con algunos vecinos y esto nos decían. ¿La fila para sacar el pasaje? Sí, sí, hace como una hora y media que estamos acá esperando, pero bueno, esperemos que nos cambien los pasajes. ¿Vestino a Buenos Aires? Sí, 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 a Constitución. ¿Para qué fecha? ¿Ya para junio? Mira, yo tenía el parahora para el 11, pero por un percance voy a cambiarlo para junio. Así que bueno, vamos a ver. ¿Llegar en tren es una buena opción? Sí, sí, la primera vez que vamos a viajar en los trenes nuevos. Así que, bueno. ¿Qué tal? ¿Usted también? Sí, sí, buenos días. ¿Por el cambio de pasajes o va a sacar pasajes? No, no, para sacar pasajes, sí, para Buenos Aires. ¿Ya van a pensar para junio? Para junio, sí, sí. ¿Es de usar este medio de transporte? Lo usaba en otra instancia, no ahora, con esta nueva modalidad que hay. Así que, pero el viaje es muy, muy lindo. Los trenes también, muy cómodos, confortables. Y bueno, es una buena opción. ¿Un precio módico también? Un precio módico, por supuesto, sí, sí, ni hablar. ¿Viaja por placer, para ver familia? Por trámite, por un trámite, sí, 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 por un trámite. Bueno, hay que esperar un poquito, pero... Hay que esperar, sí. ¿Qué pasajes siempre? Esperemos. ¿Qué tal señor, cómo le va? ¿Qué tal, buenas noches? Bueno, ¿por sacar el pasaje? Sí, algunas cosas son para mí no bien hechas, porque yo compré el pasaje, ya lo pagué y no entiendo por qué me hacen volver otra vez, creo que es una molestia. Si es un problema entre los trenes y los micros, es un problema entre ellos. Yo ya lo compré y lo pagué y tengo que volver otra vez ahora para confirmar el pasaje. Igual, bueno. Seguramente sabrán decirle. Paciencia, igual. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿para sacar el pasaje para junio ya? Bueno, Buenos Aires, correcto, sí. ¿Familia? Vamos en familia, sí. Vamos en familia, esperemos cómo es conseguir. Esperemos que no se repita esta fila tan larga, con tanta gente mayor enferma que hay acá. Tendría que convencer, pienso que tiene que ser un poco más accesible, ¿no? Más para la gente discapacitada. Es una sugerencia que yo hago, ¿no? Yo vivo Mar del Plata acá hace seis años que me vine a vivir acá. Soy de Buenos Aires, Recoleta, y bueno, yo elegí esta ciudad para vivir más tranquilo. Y veo que es un desastre con la fila. La verdad es que es una vergüenza. Eso sería la verdad y me gustaría mejorar eso. ¿Siempre elige este medio de transporte? No, por lo general no. Elijo micro o si no avión, pero como esta vez no se me pareció. Y bueno, hicimos un cambio. Un precio accesible también. Un precio accesible. Hay una diferencia bárbara de plata, ¿viste? Entonces, bueno, estaría bueno que eso, mejorar un poco más la parte, ¿viste? Para la gente como es mayor. Eso es algo que yo pienso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal? Esperando para comprar el pasaje. Para comprar el pasaje, así es. O sea, ¿tienen una fecha determinada o están esperando a ver cuál queda? Y vamos a ver. Pienso en junio, no sé qué es lo que hay. La idea es viajar en junio. Viajar en junio, exacto. Así que... ¿Eligen el tren o es la primera vez? No, es la primera vez. Pero me comentaron que se viaja muy bien, así que vamos a probar. Hay que conocer esa experiencia, entonces. Tal cual, tal cual. Y el precio accesible también. Muy accesible. Nada que ver con colectivos ni con aviones. Nada que ver. Así que hay... Si es un buen servicio, hay que aprovecharlo. Ahí estaba entonces la opinión de diferentes ciudadanos en la estación ferroautomotora. Recordamos que hay dos frecuencias diarias de tren que unen a Mar del Plata con Constitución y que los fines de semana se agrega una más. Y haciendo referencias justamente al turismo, desde el EMTUR dieron a conocer los números justamente de lo que fue el primer cuatrimestre de este 2023. Con buenas noticias, Mar del Plata fue la ciudad más elegida por los argentinos. Hemos batido los récords históricos de Mar del Plata. Mar del Plata ha sido la ciudad más elegida por todos los argentinos y con números nunca vistos. Así que la verdad que muy, muy contentos. Y mantener esta preferencia ya nos hace pensar en que esto ya no es una casualidad, no tiene que ver con un mes o con dos meses, sino ya es una tendencia y una recuperación de Mar del Plata como el destino más elegido por los argentinos. Se ha visto una modalidad totalmente diferente en materia... al momento de reservar, porque antes teníamos un turismo de fin de semana, sucedía durante varios años, sucedió esto. Esta vez, este año, la gente ha decidido estar por 15 días, por 20 y hasta un mes completo. La gente está eligiendo venir a Mar del Plata en periodos no tradicionales, está eligiendo venir, como vos bien decís, por mucho más tiempo. Ha elegido trabajar desde Mar del Plata, combinar vacaciones y trabajo. Entonces los grupos familiares se trasladan y la modalidad de trabajo a distancia permite que uno de sus integrantes o alguno de sus integrantes puedan trabajar a distancia de Mar del Plata. Y Mar del Plata está adaptada y tiene todas las facilidades para llevar adelante esas modalidades. Así que estamos viendo el crecimiento de nuevas formas de turismo, más allá de esta reiterada elección del público joven y la predilección por nuestro destino. Y además a todo esto, se le agregan a algunos congresos que se han llevado a cabo acá en la ciudad de Mar del Plata o como el que se está llevando a cabo en este momento, que es el Congreso de Notarios, descríbanos a qué en el NH provincial. Esto trae mucho turismo, esto trae gente a la ciudad de Mar del Plata que después y luego quiere volver. Exacto, cada uno de los que viene a los congresos, primero no vienen solos, muchísimos vienen acompañados, vienen con su familia y su familia mientras la gente trabaja en el congreso, se especializa y se profesionalizan, su familia disfruta de los encantos de Mar del Plata y después les quedan las ganas de volver, las ganas de volver a disfrutarlo en familia, volver a encontrarse en Mar del Plata. Mar del Plata se establece como punto de encuentro, como punto de referencia para cada uno de ellos. Así que los congresos están avanzando con muchísimo éxito, tenemos un catálogo de congresos de acá a fin de año enorme, enorme y con un broche de oro que va a ser el Congreso de ICA, que es la organización internacional más importante en eventos y convenciones, que va a ser su summit latinoamericano y del Caribe, acá en Mar del Plata y eso nos va a dar una visibilidad en el segmento de congresos y convenciones única. Ahí estaba la palabra del presidente del EMTUR, Bernardo Martín, haciendo referencia a estas nuevas formas de turismo, al impacto económico y social de todo lo que tiene que ver con el turismo de congresos en Mar del Plata y vamos a compartir otro fragmento de la entrevista realizada a él, donde destaca justamente las repercusiones positivas de esta cuarta edición del programa Previaje. Viene muy bien, cargó muy bien el Previaje para este fin de semana, nosotros decimos cargó, hubo muchas reservas para este fin de semana, para el fin de semana largo, este y para el de junio, se trabajó muy muy bien con el Previaje, así que ya tenemos una base importante de gente, más allá de los avatares económicos que estamos atravesando los argentinos y las dificultades que tienen cada uno de los asalariados para poder disfrutar del turismo, creo que Mar del Plata tiene esa virtud de poder adaptarse a todo tipo de bolsillos y volver a ser la más elegida. Es lo que tiene Mar del Plata, ¿no? Una gastronomía para todos los bolsillos, al igual que la hotelería. Así es, Mar del Plata es para todos, Mar del Plata se dosifica y se adapta a cada tipo de público, y eso es lo que nos hace ser tan elegidos. ¿Se están preparando seguramente algún tipo de cuestión cultural para esos fines de semana largo, por una cuestión de que la gente tenga lugares donde tener esparcimiento? Sí, estamos preparando para el fin de semana largo, el 24 de mayo, una reedición de la que ya empieza a ser tradición, que es la noche del turismo, donde abren todos los museos hasta la medianoche, y esta vez lo vamos a hacer con características temáticas, acordes a la independencia, como en Semana Santa lo hicimos con características religiosas, a esta le vamos a buscar una impronta patriótica con sitios emblemáticos que tiene Mar del Plata para este tipo, y vamos buscando y tematizando cada una de estas noches del turismo donde la gente puede disfrutar a través de micros y con los museos abiertos hasta la medianoche, distinto tipo de actividades que vamos generando. La información nos metemos en el plano judicial para hablar de un nuevo juicio por el asesinato de Natalia Melman ocurrido en 2001 en Miramar, la fiscal que interviene en el segundo juicio al ex sargento policial Ricardo Panadero, cuarto efectivo acusado por el abuso sexual y el asesinato de la adolescente Natalia Melman ocurrido el 4 de febrero del 2001 en Miramar, pidió que sea condenado a prisión perpetua y el pedido de pena fue acompañado por la familia de la víctima. En su alegato de cierre ante el Tribunal Oral en lo criminal 4 de la ciudad de Mar del Plata, Ana Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Miramar, consideró acreditado que Panadero fue coautor del secuestro, abuso y homicidio doblemente agravado de la adolescente por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse impunidad. El pedido de pena y la calificación penal del hecho fue compartido a su turno por los abogados Federico Paruolo y Yamil Castro Bianchi, representantes de los padres de la víctima. Este nuevo juicio se puso en marcha el último martes con los testimonios del padre de la menor y de su madre, quien reclamó que la justicia está demorando 22 años. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias en esta nochecita de viernes. Les contamos que desde Obras Sanitarias han presentado un proyecto de ordenanza para la regularización de deudas, es decir, una moratoria que tendría una vigencia de tres meses con prórroga hasta fin de año. Mario Real, gerente de OCE, esto decía Canal 2. Nosotros hace unas semanas, la empresa mandó al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para reglamentar, digamos, un régimen transitorio de regularización de deudas, en los cuales queremos de alguna forma contribuir a que aquellos vecinos, comercios, industrias, que durante la pandemia han dejado de pagar el servicio, brindarles una herramienta para ponerse al día y reincorporarlos en la cadena de pagos, digamos, que es lo que a nosotros nos permite después financiarnos como empresa, digamos, a través de la recaudación de esos conceptos, digamos, o cuotas que han quedado ahí pendientes de pago. Ahora, esto recién ingresa al Consejo Deliberante, falta todavía pasar por varias comisiones y después, ¿ustedes le van a informar a la gente que tiene deuda personalmente las posibilidades de poder acercarse en los momentos justos indicados? Sí, sí, nosotros habitualmente o en otras oportunidades lo que hemos hecho es notificado a través, primero, de una factura para el pago contado que va a tener un descuento del 90% durante los primeros 90 días lo que lo van a poder hacer efectivo a través de ese comprobante, digamos. Igualmente se va a dar publicidad también a través del área de prensa de obras sanitarias y a su vez también no solamente va a haber una opción de pago contado sino que hay, tenemos, vamos a poner o sea, propusimos hasta planes de hasta 12 y 18 cuotas, ¿sí? Para todos los usuarios y en algunos casos, como les decía al principio para aquellos que fueron afectados por la pandemia y registren deudas entre los periodos del año 2020 y el 2022 van a tener un descuento especial del 100% en los intereses. Bueno, decirle a la gente entonces que no se apresure, que todavía falta tiempo y que cuando llegue el momento ustedes por las vías que sean las correctas estarán informándoles las posibilidades de planes de pago. Exactamente, así va a ser. Ahora estamos a la espera de que el Consejo Deliberante trate este proyecto de ordenanza y en cuanto salga, nosotros ya tenemos los mecanismos, digamos, aceitados como para poder en el corte, en muy corto plazo estar con estos planes de pagos disponibles para que cualquiera se acerque y pueda efectivizarlos. Seguimos repasando lo más importante de las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata por supuesto, hablamos del área de seguridad porque el municipio en las últimas horas trazó un balance de las distintas intervenciones de las áreas que componen precisamente a la Secretaría de Seguridad durante el mes de abril. Del mismo se desprende que la patrulla municipal labró un total de 3.117 actas. Durante abril se recibieron 76 denuncias por contravenciones de cuidacoches 46 fueron positivas y 12 personas resultaron detenidas por distintos delitos. Es importante recordar que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares las 24 horas del día a través del WhatsApp 2233 40 6177. Además, se realizó el secuestro de 521 vehículos de los cuales 96 son autos y 425 motos en los diferentes operativos de la ciudad por incumplir con la documentación, normas de tránsito, falta de casco, circular utilizando el teléfono móvil entre otras contravenciones. También se labraron 15 actas de constatación a propietarios de equinos sueltos en diferentes puntos de la ciudad. Por otro lado, se desarticularon dos fiestas clandestinas. En tanto, en el último mes, el área de tránsito del municipio de General Pueyrredón secuestró 103 vehículos por alcoholemias positivas en operativos en distintos puntos de Mar del Plata. Cambiamos de información, vamos a hablar a continuación de los detalles de un convenio que se firmó entre el Colegio de Ingenieros de la Ciudad de Mar del Plata y la UOCRA, el Gremio de la Unión de Obreros de la Construcción. El mismo es para la formación en la Tecnicatura de Seguridad e Higiene. César Trujillo, Secretario General de la UOCRA. Esto decía Canal 2. Realmente, hace un ratito terminamos con el Colegio de Ingenieros de Mar del Plata y la Unión Obrera de la Construcción firmando un acuerdo para hacer un soporte de higiene y seguridad en obra. Es un tema muy importante para nosotros, muy necesario. Nosotros tenemos siempre el cuerpo adelante, la vida, y cualquier accidente en obra es perderse un ojo, la pierna o la vida. Y bueno, estamos preocupados por todo esto, obviamente, y avanzando. De todas maneras, todas las carreras que hacemos en la Escuela de Formación Profesional, en las tres escuelas, es traversal higiene y seguridad. Todos los cursos lo ven. Hay alrededor de 26 cursos. Así que, lo estamos viendo, estamos preparados, pero después hay que aplicarlo en obra. Y en obra, a veces no se cumple, es cuando pasan los accidentes. Así que, bueno, estamos muy conformes, muy contentos. Le vamos a dar forma a esto. Vamos a ver si el año que viene podemos empezar con la tecnicatura, que son tres años de higiene y seguridad, para que tenga firma, digamos, aquel técnico que esté enfrente de la obra, para que tenga respaldo del Colegio de Ingenieros. Y bueno, la verdad que es un día de satisfacción y de logro para el bienestar y la seguridad del trabajador. ¿Es una de las carreras que faltaba? Sí, es una de las carreras que faltaba. Habíamos empezado con esto, después la pandemia nos cortó. Y ahora estamos muy ocupados porque tenemos trabajo. Realmente, Mar del Plata es una ciudad que está despegando a nivel de construcción muy bien. Y bueno, hoy, como digo yo, el que tiene oficio tiene trabajo. Y de acá salen los oficiales de todas estas carreras de las obras, digamos, los oficios viejos y los oficios modernos. Y estamos a la altura de circunstancias. Y bueno, hoy con este cierre también es muy importante lo que es el tema de higiene y seguridad. Que es como bien lo decís vos, es como algo que faltaba un poquito. Pero bueno, lo hemos logrado. Y adelante con todo esto. Y seguimos apoyando la cultura del trabajo, la educación fundamental. Aparte, no solamente tenemos las carreras de oficio, sino tenemos secundaria. Secundaria con oficio y secundaria simple para adultos. Así que eso es muy importante para todos nosotros. Desde la Secretaría de Empleo Municipal, bueno, aducen que faltan muchos oficios, ¿no? Empleos referidos al oficio. ¿Ustedes lo notan acá? Nosotros, hoy el que tiene oficio está trabajando. Yo creo que hoy el despegue de la industria de la construcción en Mar del Plata y la región es muy importante. Y es muy probable que falte gente con capacidad para trabajar con oficio, obviamente. Y bueno, estamos para eso. Estamos formándolo, estamos trabajando hace muchos años. Y te digo que la mayoría de los compañeros que han salido acá están trabajando. Es decir, gasista, plomero, electricista, carpintero, albañiles, armadores. Es decir, todas esas carreras, frente vidriado, lo que es muy importante para ahora en estos tiempos es energía renovable. De hecho, hemos hecho dos parques eólicos ya en la región. Así que, bueno, estamos muy a la altura de la circunstancia y adiós, gracias, con trabajo. Ahí estaba entonces la palabra de César Trujillo. Hay que destacar realmente que el sector de la construcción es uno de los que más genera fuentes de trabajo durante todo el año, inclusive en épocas de crisis. Y seguimos ahora con la información económica financiera para contarles cómo ha cerrado en esta semana hábil el dólar en Mar del Plata. Sí, hablamos siempre del dólar blue, del dólar paralelo, que en el día de hoy en Mar del Plata cerró a 474 pesos para la venta y 467 para la compra, por lo que subió un peso respecto a la última jornada. Y la información que compartimos a través del sitio web del diario La Prensa, atención, también hablando de economía, porque elevan la previsión de inflación anual a 126,4% y pronostican un 7,5% en el mes de abril. Se trata de un nuevo relevamiento del Banco Central. De acuerdo a este relevamiento de expectativas de mercado, los analistas estimaron una inflación que se ubica a 16,4 puntos por arriba del pronóstico de la encuesta previa. Y por último, en estas breves que estamos compartiendo, una información que le interesa a muchos bonaerenses, que tiene que ver con los beneficios de la cuenta DNI en las carnicerías, que como ya les hemos informado, se extiende durante el mes de mayo esta promoción que había empezado en marzo, que está teniendo, claro, muy buenas repercusiones. Es realmente muy utilizada por todos los ciudadanos. Recordamos que el beneficio ofrece un 35% de descuento en carnicerías, pescaderías, granjas y frigoríficos. Es decir, que gastando 8.500 pesos se tiene un reintegro semanal de 3.000 pesos. Si te parece, compartimos a continuación información que tiene que ver con el arte, con el espectáculo. Vamos a introducirlo a través de internet, del sitio web del diario La Capital, que tiene que ver con propuestas que va a haber este fin de semana en Mar del Plata. Porque la Real Academia y Rosa Monte traen su rock alternativo al Club Tri, allí en 20 de septiembre al 2600, un lugar que siempre es un punto de encuentro para esto, para la música alternativa, para toda una movida muy interesante que hay en la ciudad de Mar del Plata, con los jóvenes. Y como les decíamos, mañana sábado, los dos exponentes del underporteño, La Real Academia y Rosa Monte, se presentan allí, en Club Tri, junto a dos nuevas promesas de la escena alternativa marplatense, Marchitorial y Un Año en la Selva. Les contamos que La Real Academia ya visitó Mar del Plata, el año pasado, compartiendo un show realmente muy interesante que se llevó a cabo. Es una banda que nació a principios del 2020. Entre sus integrantes se encuentra en la guitarra Tomás Aldré y vamos a compartir a continuación una nota realizada esta mañana en la Mañana de María por el EU6 Radio Atlántica, junto al cantante de la banda, Joaquín Murray, un fragmento entonces de esta entrevista con el anticipo de lo que se va a vivir mañana en Club Tri. Hacemos una mezcla de muchas influencias que tenemos, pero lo que solemos decir es que más que nada estábamos influenciados por el punk, y por el pop-punk, y por la música indie. Sí. Pero bueno, se podría decir que son rock alternativos, básicamente. ¿Y cómo llegan los acordes, las letras? ¿Ustedes también componen? Sí, son todas canciones propias, y las armamos un poco entre todos. Yo soy el principal compositor, y llevo las canciones a los ensayos, y bueno, y vemos cómo hacemos para tocarlas entre todos. Y bueno, tenemos los EP que están disponibles en Spotify, y son las plataformas digitales que te pueden escuchar. Decime, Joaquín, ¿quiénes integran la Real Academia? Bueno, en batería tenemos a Nazareno Garay, bajo a Rocío Guibaud, en guitarra tenemos a Francisco Loria, y a Tomás Aldrey, y en 8, yo canto y toco de Claude. Qué lindo grupo. Qué lindo grupo que hay ahí, ¿no? Un lindo grupo humano. Y se entienden bien a la hora de decir, bueno, la melodía es esta para la letra que elegimos, se discuten los temas. Contame, ¿cómo se llevan dentro del grupo? Sí, no, la verdad es que nunca hay ningún problema con eso. Es bastante fluido el proceso de cuando yo llego con una canción y la empezamos a tocar, así que sí, la verdad que nos atendemos bien, nos llevamos bien porque somos todos muy amigos y nos caemos bien. Mañana estaríamos tocando en el Club Tri, a partir de las 20 horas es el evento, y debemos estar tocando contra Zamonte, que también va desde Buenos Aires, y Marchitorial y Un Año en la Selva, que son dos bandas de allá del Mar del Plata, y están buenísimas y nos encantan. Ahí estaba entonces una de las propuestas para este fin de semana, nos encanta la variedad de músicas, de grupos, de propuestas artísticas justamente que tiene nuestra ciudad. Juan, ¿hacemos una nueva pausa? Exactamente, precisamente con la Real Academia que se presenta. Mañana el Mar del Plata, también tiene fechas previstas ya para el mes de mayo en San Miguel, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, compartimos un poquito más de música. Ahora sí, ya estoy mejor. Gracias por pasar Duermo tranquilo una noche más Me puedo olvidar Abstinencia y nostalgia En el mismo lugar Esta mañana te quise ver Llovia y me acordé de vos Mientras me preparaba un café Y esperaba que me fría Estaba convencido de no hablarte más Pero volvió a pasar Borré todas las fotos del celular Lo recordar Lo recordar Lo recordar Buscar ¿Por qué Sigo Buscándote? Esta mañana te quise ver Esta mañana te quise ver Llovia y me acordé de vos Mientras me preparaba un café Y esperaba que me fría Todas las mañanas te quiero ver Dormiendo a mi lado La última vez Comenzamos con el último bloque De noticias en la pantalla De Canal 2 Y hablamos de la Feria del Buen Vivir Esta feria itinerante Que recorre diferentes barrios Sectores de la ciudad de Mar del Plata Con precios, claro Muy accesibles al público Y en el día de hoy Estuvieron en la zona de independencia Al 1.400 Estuvimos allí con nuestro móvil Vamos a estar todos los viernes Aquí en este lugar Que es el sindicato Desmata Independencia 1462 Por una cuestión estratégica Que acá una cuadra y media Pasan todos los colectivos de la ciudad Lo que nos pasa en las redes Es que quieren que vayamos A diferentes barrios Y la verdad que no llegamos Porque la semana tiene 7 días Tiene 6 días laborables Y a todos los barrios Que son más de 100 en Mar del Plata No llegamos Esta feria de alguna manera Es la posibilidad que se tomen El colectivo Y se vengan acá cerquita A la Una Independencia Y puedan llegar Hasta la feria Con lo que se ahorran En la feria Pagan el colectivo Y mucho más En este caso ¿Cuáles son los productos Que se están comercializando? Bueno, hoy es el primer día De la tercera edición Es el tercer año Y solamente por una cuestión De espacio De estacionamiento Y demás Vino la fruta Y la verdura Y la carne vacuna Pero bueno Se van a ir agregando Algunas cosas Más o menos Son 90 Los trabajadores De la feria Así que bueno Vamos a ir agregando De a poco todo Para no molestar Demasiado a la gente La gente Está haciendo Mucha cola Para comprar carne Porque hay una diferencia Importante Con las carnicerías Sí En principio Nosotros tenemos La regla de oro Que es el 40% Por debajo de la góndola Porque si no No se justifica Una feria en la calle Pero a esto Se le suma La provincia de Buenos Aires Con el banco Que hace A ese buen precio Que tenemos nosotros El 40% De descuento Del lunes A sábado En todos los barrios Donde vayamos Esto nos permite Esto nos permite Estos gracias Al Ministerio De Asuntos Agrarios Y al programa Mercado Bonarense También nos ayuda El Ministerio De Trabajo Con algo De Infraestructura Y nos ayuda El Ministerio De Desarrollo Social Con algo De herramientas Y o sea Que la gente Acá Viene Compra Y además Tiene los descuentos Del banco O de las Billeteras virtuales Sí Tiene el descuento Del banco provincia Todavía no tenemos Nación Pero estamos tramitando Al buen precio Que nosotros Tenemos de base En la feria Te pongo un ejemplo 1.300 pesos El kilo de asado Eso sufre El descuento Del 40% De retorno De cuenta de NEI Quedan 870 pesos El kilo de carne Y Mauricio Van a estar Todos los fines de semana Acá Todos los viernes Al menos Mayo y junio Mayo y junio Mañana Sábado Nos vamos A la feria Popular Del barrio Belgrano El lunes Nos vamos A Colón Y 20 de septiembre El martes Vamos a La cooperativa El amanecer El miércoles Vamos al estadio Mundialista Y el jueves Vamos a Colón Y Marconi Ahí estaba entonces Todo el cronograma De fechas Para los próximos días De esta feria Del buen vivir Así es denominada Mañana en la feria Popular del barrio Belgrano En Chapeyú Al 1600 También nos preguntamos Qué pasa Con las carnicerías Que están en ese lugar Justamente en esa zona De Mar del Plata Que pagan impuestos Que pagan empleados Se convierte esto En competencia desleal Pero bueno En un contexto de inflación Como el que tenemos En la Argentina Por supuesto Los vecinos Los argentinos Aprovechan estas oportunidades Dialogamos con los vecinos Buen día ¿Cómo le va? ¿Barato? Baratísimo Baratísimo Y con cuenta Con cuenta Con la aplicación Con la aplicación Sí ¿Y eso se hace mucho más Llevadero? Más llevadero Sí ¿Qué lleva señora? Voy a llevar Nalga y picada ¿Piensa hacer alguna comida En particular? ¿Pastel de papa? 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 No te pongas cronada Bueno Acá el señor ¿Cómo le va? Bien, bien Buen día ¿Ya sabe lo que va a comprar? Sí, ya tengo decidido Llegué tarde para el peseto Pero bueno Siempre Se ve que es buena mercadería ¿Siempre es buena mercadería? Sí, sí, sí ¿Has comprado en otros lugares? No, no La primera vez que vengo Pero ya he recomendado ¿Ya ha visto que son buenos cortes? Sí, sí Hay buenos cortes Hay buenos cortes Aparentemente sí Y están Vamos a probarlo Vamos a probarlo ¿El precio qué le parece? No, no Y por la cola Te darás cuenta Ya sabiendo que hay gente Es porque el precio es bueno Seguro Seguro que así ¿Pensando en comprar carne? Sí ¿Ha visto los precios Ya antes de llegar? No No, pues yo cuando estuvo Antes de la pandemia Ya he venido a comprar Por eso Ah, ¿y qué le parecen los valores? Bárbaro ¿Y que comparado con las carnicerías Hay un porcentaje Que se puede adivinar? Sí, cuenta de ley ¿Y que hay mucha diferencia? Sí Es buena calidad Es buena calidad Sí, sí ¿Siempre va a las ferias O a veces? No, a veces Pero aprovecho cuando sale Este ¿Y ahora? Este, ¿qué me cuenta Que va a estar Durante dos meses Acá en el centro? Bárbaro ¿Desde la zona? No, no Vine en colectivo Ah, ¿vino en colectivo? Me he hecho el Facebook Que publicaron y me vine Bueno Y así mismo Con lo que pague de colectivo Le sale mucho más económico Sí Y buena calidad por eso Hizo las cuentas Sí, sí, sí ¿Qué va a comprar? Carne y después las verduras ¿Qué tipo de carne? ¿Ya sabe qué va a llevar? Lo decían Milanesa La hora de cotidianeidad Vamos a decir Sí, lo cotidiano Lo que uno come todos los días Hay que aprovechar Los cortes económicos Que son buenos para todos los días Sí, hay que aprovechar Todo siempre Antes del cierre Les contamos Una linda noticia Porque a partir Del próximo lunes La programación De Canal 2 Será aún Más rica todavía Con un nuevo programa Y por supuesto Más sabrosa Porque comenzará La ruta del gin Y del vino atlántico Estuvimos hablando Con Enzo Con Cristian Con dos de sus protagonistas Enzo ¿Se viene un nuevo programa? Sí, se viene un nuevo programa Gracias a Dios Venimos de cinco años Con la ruta de la cerveza Y es como que Vamos a darle un poco De prioridad a otras cosas No sé si cansamos todavía Porque el programa Se sigue viendo Pero viste el gin Que está sumando Y hay muchas Yo no sabía que había Tantas bodegas de vino En Mar del Plata Y la zona Así que vamos con ese nuevo programa Sí Vamos a hacer un programa nuevo Que sale los lunes 22.30 Vamos a ver qué pasa Hasta ahora Tiene buena aceptación ¿Qué es lo que se puede anticipar? Mirá, va a ser Nosotros seguimos apoyando A lo que es lo zonal O sea que va a ser un poco distinto La ruta No es el mismo programa No es la misma La misma formación de programa Pero va a ser Referido a gin y vino Siempre que sea local Todos los fabricantes de gin Que ya el lunes empezamos a hacer Las primeras El viernes, perdón Me empezamos a hacer Las primeras grabaciones Y lo que es vino zonal Con una comidita No va a ser ese programa De la ruta Viste, vamos a mil De nota, 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 nota No Va a ser más tranquilo Más una cena Poner una tanta entrevista Y más que la gente Que sabe de gin Y la gente que sabe de vino Explique Desde que su comienzo Su final Cómo se hace Cómo se hace Los gustos de la gente Un poco de eso Más tranquilo Va a ser el programa Cristian Es una nueva beta Así es Como decía Enzo Más tranqui De lo que veníamos haciendo A la ruta En este caso Vamos Estamos en compañía De un sommelier En compañía también De un bartender Así que vamos por una Nueva ruta Como le decimos nosotros Y bueno A ver qué sale Y la gente que se quiera sumar Ya saben Contactarse con nosotros Ahí por Instagram Como la ruta Nos buscan Y les caemos Como nosotros siempre decimos ¿Cómo se llama este programa? La ruta del gin Y del vino atlántico Así se va a llamar Así que Se viene con todo Bueno Como decía Enzo Hay un nuevo público ¿No? Que apunta A estas dos cosas Así es Un nuevo público Que seguimos sumando Aparte del que ya tenemos Y bueno Como decía anteriormente Invitamos a todos A sumarse Porque como decías Vos también es Un nuevo público En este caso El vino Y el gin Que el gin Hay muchas Gintonerías Acá en Mar del Plata Y cervecerías Que se están sumando A realizar gin Que bueno Nosotros vamos También como sommeliers ¿Van a convivir Los dos programas? Así es Vamos a convivir Con los dos programas Y a darle para adelante Como nosotros siempre decimos Y bueno Muchas gracias a ustedes También al Noti Por estar haciendo Esta difusión ¿Es un crecimiento En lo personal Para ustedes también Enzo? Sí Después de 5 años Acordate que nosotros Empezamos con la pandemia Vino la pandemia Nos caímos a pedazos Volvimos a resurgir Temas personales Míos Volvemos a resurgir Pero sí Viste todo lo que es Producción local El apoyo nuestro Es de las pautas Publicitarias No tenemos Ningún otro apoyo Así que sí Es un logro Para los que trabajamos La verdad que nos ponemos Las pilas Y estamos todo el día Remandola ¿No? Te queda hecha la invitación Por supuesto Te queda hecha la invitación Así que lunes 22.30 Con sus respectivas Repeticiones Vamos a estar En la pantalla De Canal 2 Y vamos llegando Así al final De una nueva edición De noticias Compartimos Alerta Meteorológico Para el fin de semana Alerta amarilla Por lluvias Para el día de mañana Fue emitido Hace instantes Nada más Para este sábado A la tarde En el partido General Poyredón La advertencia Indica que el área Será afectada Por lluvias intensas Y persistentes Se prevén valores De precipitación Acumulada Entre 40 y 80 milímetros Pudiendo ser Inclusive Superados De forma local Pero vamos a compartir También cómo va a estar El clima A lo largo de todo El fin de semana Y por qué no El comienzo De la próxima semana ¿Le parece? Cómo no El pronóstico De Canal 2 Mañana entonces Lo que contaba Cristina Las precipitaciones previstas Durante todo el día Con una máxima En 19 grados Y una mínima de 12 Cielo parcialmente nublado Con lluvias aisladas Durante todo el día Vientos moderados del norte Rotando al noreste Repetimos Para mañana La máxima De 19 grados ¿Qué va a pasar el domingo Y el comienzo de la próxima semana? Comenzamos Hablando del día domingo Donde se presentará Con lluvias Probablemente Y una máxima De 18 grados Una mínima de 13 El lunes 19 de máxima 13 de mínima Ya el día martes Sin precipitaciones 20 de máxima 7 de mínima El miércoles Temperaturas similares 20 de máxima 6 de mínima ¿Cómo estará mañana El clima Mañana sábado En Tandil Por ejemplo En la hermosa ciudad Serrana de Tandil 17 de máxima 7 de mínima El Miramar Para mañana Esperan 19 de máxima 10 de mínima El Necochea Mañana tendrán 10 de mínima 20 de máxima Y la ciudad de Pinamar Espera 19 de máxima 10 de mínima Y todas las localidades Con precipitaciones Y llegamos así Al final de esta edición De noticias Gracias por acompañarnos Que tengan Un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal!